Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite. En este vídeo os traigo un nuevo bug de experiencia infinita muy roto, así que aprovecharlo porque podéis conseguir 100.000 de experiencia con solo dos botones. Realmente está muy pero que muy roto, así que aprovecharlo y chicos, así conseguiréis subir rápido de nivel en Fortnite. Así que muy atentos y quedados hasta el final del vídeo. Pero antes de nada, os recuerdo que estoy haciendo un sorteo de cualquier skin de la tienda o del pase de batalla y hay varios ganadores de vosotros. Y para participar solo tenéis que suscribiros a mi canal con la campanita activada, darle like al vídeo y utilizar mi código de creador de CX17 en la tienda de Fortnite. Tardáis solo dos minutos y si utilizáis mi código de creador entraréis en el sorteo de cualquier skin de la tienda. Son varios ganadores, así que si veo que mucha gente nueva utiliza mi código de creador y lo compartís al máximo, haré más sorteos de este estilo. Ahora sí, vamos con el bug. Para ello, iremos al apartado de código de la isla y aquí pondréis el código que estáis viendo por pantalla y también tendréis abajo en descripción para poder copiarlo y pegarlo automáticamente. Os saldrá esta isla de aquí, así que le dais a seleccionar, la ponéis en privado y empezáis la partida. Una vez os cargue apareceréis aquí, como estáis viendo, una vez aparezcamos aquí rápidamente nos vamos a ir hacia la zona donde pone granja, farm, justamente donde está esa grieta. Vamos a entrar por la grieta y nada más entrar vamos a ver que hay como una especie de huequito, un cuadradito, un cubito básicamente con el suelo de color negro. Nos pondremos ahí en medio de ese suelo y haremos cualquier gesto o cualquier baile. Una vez lo hagamos apareceremos en esta otra zona de aquí donde habrá un contador el cual tendremos que esperar a que termine. Una vez termine colocaremos el código secreto el cual es el siguiente, 543, como estáis viendo, colocamos el código 543 interactuando con los botones y le damos al botón de confirmar que está justo a la derecha. Le damos al botón y ahora sí podemos darle al botón de Start AFK que hay justo debajo. Le damos a este botón y la experiencia AFK del mapa se habrá activado, empezaremos a ganar experiencia cada segundo, así que ahora sí agarraremos un lanzaventosas, el que está justamente aquí al lado y ahora vamos a ir al botón del área secreta el cual está justamente a la izquierda. Como veis la experiencia va subiendo automáticamente, está muy pero que muy roto. Entramos al área secreta y vamos a por los botones. El primer botón se encuentra subiendo este castillo, por aquí justo a la parte principal debajo de esta antorcha encontraremos un botón de experiencia. Le damos y la experiencia va a comenzar a subir un montón por segundo. Ahora chicos vendremos por aquí, subiremos a la parte de arriba e iremos a esa fogata que hay justo detrás del castillo. Aquí abre otro botón, le damos y la experiencia seguirá subiendo cada vez más. Ahora chicos giraremos a la izquierda y en este otro castillo en la primera planta, en el primer tejado, encontraremos un botón justo aquí en la pared. Le damos y la experiencia seguirá aumentando cada vez más. Ahora chicos giramos a la derecha y justamente por aquí, como estáis viendo, si entramos por la puerta principal, en esta estatua encontraremos otro botón de experiencia. Le damos y la experiencia seguirá aumentando más y más. Ahora chicos para el siguiente botón también giramos a la derecha y arriba de este castillo gigante, en la parte más alta, por atrás, justamente como vais a ver a continuación, encontraremos un botón de experiencia. Así que también le vamos a dar a ese botón y como veis la experiencia va a continuar aumentando cada vez más. Llevo ya 100.000 de experiencia en solamente un momento. Ahora chicos vendremos por aquí, por la parte de detrás de la izquierda del castillo principal. Y justamente en esa esquina encontraremos el primer bosteador de experiencia. Le damos y la experiencia va a aumentar para cuando nos quedemos a FK. El siguiente se encuentra justamente aquí, el tercero se encuentra justo en esta esquina y el último se encuentra en la esquina de la pared del castillo como vais a ver ahora. Así que chicos, esto es el truco. Espero que os haya gustado. Recordad suscribiros al canal con la campanita activada para no perderos ningún bug de experiencia. Ya que os traigo los mejores bugs de experiencia, que más experiencia dan y que más rápido se hacen. Así que chicos, espero que os haya gustado. Me despido, un saludo, adiós.